¡Espera Mike! ¡Tal vez deberíamos escucharle! ¡No! ¡No quiero escucharle! What the fuck? ¡Alguien deme una pinche explicación! ¿Pero qué chota es eso? Me estoy volviendo loco, Dios mío... A ver, es que no me cuadra Estamos viendo, estamos viendo y apreciando que es Mike ¡Pero sus ojos son de Lexi! ¡Es que no cuadra! ¿What the fuck? Creo que llegó la hora de buscar respuestas ¿Dónde está mi gorro? Vale, necesito respuestas Necesito una maldita respuesta Así que hoy me preparo Capitán Chota, a tu servicio Hoy voy a buscar una respuesta a esta escena que me dejó loquísimo Que seguro a más de uno están flipando, están... Y para eso me voy a tomar la molestia de joderlo a Mike Sí, a Mike, el mismísimo Mike ¿Por qué no me puede dejar así? No, 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 no voy a permitir que me deje así la verdad el día de hoy A ver, señorito Mike, crack Bueno, esto lo voy a sacar del podcast que tenemos pendiente que todavía no lo subí Dios mío, perdonen Pero una historia larguísima La computadora se me jodió por una semana Recién estoy teniendo y estoy de nuevo actualizándome Poniéndome al día en este canal ¡Ojo, la piqué! La pregunta era Eh... Mike.exe ¿Era un Mike Antes de ser lo que es ahora? Poniendo click de que Mike me responde Un Mike O sea, un Mike que te hace un Amarillo, redondito Achuchable, bien peinado No O sea, siempre, siempre fue un exe, ¿vale? Siempre fue un exe Ahora, la pregunta es ¿Son lo mismo? Mike y el exe A ver El exe opina que sí Pero Mike dice que no Eso lo podéis ver en el trailer Y ya podéis sacar vuestras conclusiones cuando se estrene el último episodio De esta temporada Chao What the fuck A ver Dios mío Ser Mike la fan no es fácil, ¿eh? Ok, pero nos respondió Nos respondió la pregunta que sería De que Mike y Mike.exe no son la misma persona El exe siempre fue un exe Esto abre brecha a muchas teorías Respecto a esta escena La cual abre más puertas A diferentes mundos y otras historias O vida Pero no te preocupes Que yo me quedé con la duda E intentaré traer respuesta de esta Increíble y loca Duda que se me ha creado Y seguramente muchos de ustedes Pero bueno Como su capitán chota no le va a fallar Haré todo lo posible Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte a este canal Que ya estamos cerca de los 3 millones de suscriptores De compartir tu video con tus amigos Sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena Se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!